Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact relacionado con su salida en PS4 y este es un vídeo que os va a interesar mucho ver si sois jugadores que vais a jugar en PS4 en este juego. Decir que en estos días voy a estar subiendo mucho contenido de este juego porque tengo varios vídeos que me interesa subir antes de la salida el 28 de septiembre. Que por cierto, este juego sale el 28 de septiembre para PC, iOS, Android y también para PS4. Pero inicialmente PS4 se iba a retrasar pero al final no se retrasa. Al final sale también el 28 de septiembre. Pues voy a estar subiendo bastantes vídeos estos días y además tengo bastantes guías y vídeos ya subidos en mi canal de cuando jugué la beta por si queréis echarles un ojo y empezar el juego ya bien preparaditos. Suscribíos y mirad mi canal si queréis estar al loro de todo este contenido. Dicho esto, también deciros que en mi canal de Discord, que os dejo abajo en la descripción mi enlace a mi Discord, que es un Discord bastante grande, he creado un canal de texto para Genshin Impact en el cual, bueno, pues os podéis meter en mi Discord y podéis ir a saludar a ese canal de Genshin Impact porque, bueno, así vamos creando un poco de comunidad antes de que salga el juego. Así creamos un espacio en el que podamos quedar con otra gente online y simplemente pues, pues nada, ya tener un grupo de personas con las que cuando empiece el juego poder jugar con ellas online ya que este juego va a tener un componente online importante. Entonces, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a estar viendo el FAQ de preguntas y respuestas que han hecho en PS4, está en inglés pero yo os lo traduzco, ¿vale? Donde sale alguna información bastante interesante que vais a querer saber si sois jugadores de PlayStation 4. También vamos a estar viendo cómo os podéis pre-registrar para conseguir algunas recompensas exclusivas en PS4 bastante interesantes. Y también vamos a estar hablando de un paquete de lanzamiento. El juego es gratis, el juego es free to play, pero puedes pagar 10 euros para tener un paquete de pre-lanzamiento que te va a dar algunos objetos bastante interesantes. Así que ya de paso vamos a estar hablando también de eso. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Lo primero, sobre el pre-registro. Os podéis pre-registrar ya en su página web, dentro del apartado de pre-registrarse para PlayStation 4. Os dejo el enlace abajo en la descripción de este vídeo, ¿vale? También os dejo el enlace para registraros en plataformas de PC, Android y iOS por si estáis viendo ese vídeo y sois de esas plataformas. Pero básicamente PlayStation 4, si os pre-registráis y llegamos a los 3 millones de registros, que de hecho ya estamos en los 2.920.000, ¿vale? Si llegamos a los 3 millones, cosa que se logrará así o sí, pues obtendréis 4 encuentros del destino cuando empiece el juego. Además de 2 encuentros del destino más, diría. Diría que son acumulativos, ¿vale? Y aparte también algunos platos de comida. Adicionalmente también, bueno, aquí al objetivo de 2 millones ya hemos llegado, con lo que todo esto nos lo llevamos seguro. Pero esto si llevábamos a los 3 millones, pues también os llevaréis esto adicionalmente. Estos encuentros del destino son muy útiles, porque es el material que se utiliza para comprarte personajes nuevos, con lo cual súper importantes. Y luego pues los platos de comida están bien, porque la comida sirve para curarte y bufarte en este juego. Y puede llegar a ser bastante escasa si no te dedicas a grindear, con lo cual también está bastante bien, ¿vale? Adicionalmente también en PS4, diría que esto es exclusivo para PS4, os llevaréis un objeto que me imagino que es un artefacto, como una pieza de equipo que te bufa, por así decirlo, llamado alas del descenso. O quizás simplemente es un skin para tus alas. La verdad es que no lo tengo claro. Las alas que utilizas cuando planeas, el manto planeador, ¿vale? No lo tengo 100% claro, pero bueno, os llevaréis estas alas del descenso. Y una espada del descenso, que sería una espada para que cuando empecéis el juego, pues ya tengáis una espada de 4 estrellas, cosa que estará bastante bien. Para registraros, nada, irá al enlace que os pongo abajo, le dais a pre-registrarse y ahí pues os pedirá unos datos y os conectáis pues con esos datos, ya estaréis pre-registrados y cuando empecéis el juego, pues recibiréis todos estos premios. Entonces, vamos a hablar también de... Antes de ponerme con el FAQ, voy a hablar del paquete este de pre-registro, ¿vale? El juego va a ser gratis en PS4, pero si quieres ya en PS4 puedes reservar el juego con este paquete especial, que lo que te va a dar, que es, bueno, básicamente pagas 10 euros por el juego, por así decirlo, si quieres, y bueno, lo que vas a obtener son materiales avanzados de experiencia de personaje, 15 paquetes de experiencia del héroe, esto lo que son, son... En este juego digamos que cuando usas a un personaje no sube de nivel, sino que en cofres y tal vas encontrando libros de experiencia y esos libros de experiencia los utilizas en el héroe que quieres. Y esos libros es lo que hace que subas de nivel, ¿vale? Pues te van a dar 15 libros de experiencia y también 20 materiales de refinamiento místico. En este juego no solo tus personajes tienen nivel, sino que las armas también, pues estos materiales te ayudan a subir tus armas de nivel, con lo que, bueno, puede ser una buena manera de al principio del juego, pues obtener más experiencia en tus personajes y armas antes, para que seas más poderoso antes y se te haga más fácil avanzar al principio del juego, ¿vale? Simplemente es como una cosa para que te sea más fácil iniciar el juego. Pero adicionalmente una de las cosas más interesantes es que te harán dos gachapones del destino, que esto lo que hace básicamente son materiales que sirven para comprarte personajes, con lo cual está bastante bien. 150.000 moras, las moras sería el oro en este juego. Y 150.000 la verdad es que no es nada del otro mundo, pero bueno, puede estar ok. Aparte, 80 experiencias de la aventura héroe normal, son como estas de experiencia del héroe, pero estas del héroe son más poderosas, por así decirlo. Te dan más experiencia, estas son como más básicas, pero bueno, son muchas. Materiales de refinamiento fino para subir de nivel tus armas, esta vez 20, pero de más baja calidad, ¿vale? Y después pues algunas comidas, que como os he dicho antes, pues llegan a ser bastante escasas y son útiles, con lo cual es algo que os permite empezar el juego más fácilmente, sin tener que grindear tanto, si queréis esa facilidad a cambio de los 10 euros o si queréis apoyar el juego. Aunque si queréis apoyar el juego tendréis otras formas de pago, que la verdad es que no sé si van a ser más rentables que esto o no, eso todavía no os lo puedo decir. Adicionalmente, ahora veréis, ahora vamos a estar repasando en el FAQ, pero podréis descargaros el juego antes si habéis cogido este paquetito de aquí, ¿vale? Os explico por qué. Básicamente Genshin Impact, vamos a empezar con el FAQ, ¿vale? Genshin Impact va a ser gratis de jugarse en PS4 y ¿cuándo va a ser jugable? Pues el día 28, el juego sale el 28 de septiembre a las 10 de la mañana en horario UTC más 8, que no sé qué horario es este. Horario español saldría el 28 de septiembre hacia las 4 de la madrugada, más o menos, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea, eso sería UTC más 8, son 6 horas más que en España. España diría que es UTC más 2, ¿vale? Con lo cual, pues 6 horas antes de lo que pone aquí, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? El juego te lo puedes empezar a descargar en PlayStation 4 2 horas después de que haya salido. El juego sale a las 10 en UTC más 8, pues te lo puedes descargar a las 12 en UTC más 8, 2 horas después de que haya salido. ¿Qué pasa? Si tú preordenas este paquete de 10 euros que os he dicho antes, podrás descargarte el juego dos días antes, el día 26, lo que significa que podrás descargarte el juego antes, ya lo tendrás instalado cuando el juego haya salido y, por lo tanto, nada más salir el juego ya podrás empezarlo a jugar, con lo que podrás empezarlo a jugar 2, 3 horas antes que el resto de gente, básicamente. En cuanto a los lenguajes, tiene todos estos lenguajes, ¿vale? Pero el juego, como podéis ver, va a estar en español, así que perfecto. Este juego tiene crossplay, gente de PS4, vas a poder jugar con gente de PC, con gente de Android, iOS y todo eso, pero no tiene transferencia de datos entre PS4 y otras plataformas porque nos pueden conectar el PlayStation Network con las otras plataformas, se ve, con lo cual no tienes cruce de datos. Si tienes un personaje en PlayStation 4, tienes una cuenta avanzada en PlayStation 4 y luego quieres continuarla en tu móvil, no vas a poder hacerlo. Creo que eso entre PC y móvil sí que se puede, pero entre PlayStation 4 y móvil o PlayStation 4 y PC no se puede, ¿vale? Así que nada, si sois de PS4, solo podréis jugar esa cuenta en PS4. Después tenemos lo de los servidores y las regiones. En este juego va a haber tres servidores, el americano, el europeo y el asiático. Si eres español, vas a estar jugando en el servidor europeo y si eres de América Central, América Latina o Norteamérica, vas a estar jugando en el servidor americano. Esta información es importante para jugar co-op, solo puedes jugar con gente, bueno, se desbloquea el co-op a partir del rango Aventura 16, que es un cachillo, ¿vale? Pero a partir de ese punto puedes jugar co-op. Pero solo puedes jugar co-op con gente de tu servidor, con lo cual, si eres de América Latina y estás en el servidor americano, no vas a poder jugar con gente de España en el servidor europeo, porque cada servidor va independientemente. Aquí nos dicen, por cierto, que PlayStation Plus no se requiere para jugar co-op online con amigos. O sea, ¿no requieres PlayStation Plus para jugar co-op online con amigos? Se me hace raro, la verdad, pero es lo que pone aquí. En teoría, para jugar online en PlayStation necesitas PlayStation Plus, que yo sepa de toda la vida, pero aquí pone que no se necesita. Pero no sé, yo me lo tomaría un poco con pinzas, la verdad es que no me queda claro, pero bueno, eso es lo que ponen en su FAQ. Eso sí, el juego requiere conexión a internet para jugar, esto es muy importante. Se puede jugar Genshin Impact en todos los modelos de PS4, la original, la Slim y la Pro. El juego al principio será un poco como Early Access, no sé cuánto contenido saldrá. Me huelo que al principio solo vamos a tener las dos zonas de Monsta y Liyue, y que después irán añadiendo contenido al juego, y todo el contenido añadido será completamente gratis. Y pues nada chicos, esa es toda la información relevante de PlayStation 4. Os dejo por aquí mi lista de reproducción con otros vídeos de Genshin Impact por si queréis echarle un vistazo a guías y cosas que he subido o noticias. Y pues nada más, si el vídeo os ha sido útil os pediré que le deis un like, suscribiros si queréis estar al logro de más contenido, y ya nos vemos en futuros vídeos. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima, y a la vaya muy bien. Hasta luego.